Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Una de las mejores aplicaciones que tenemos para poder estudiar la Biblia, ya sea en el celular o en una tablet Android, es la aplicación MyEaseword. Y me he dado cuenta de que desde hace algunos meses atrás, esta aplicación ya no está disponible en la tienda de Google Play. Entonces, les comparto yo el archivo de la última versión hasta el momento, que es la 11.0, el archivo de instalación, que está disponible en mi página web. Entonces, les traigo un pequeñísimo tutorial de cómo pueden descargarse esta aplicación. Muy bien, lo primero que ustedes tienen que hacer es entrar a la página web todoteos.com. Luego, dentro de la página web, o pueden también ir al enlace que está en la descripción de este video, pueden ir directamente a donde está la aplicación. Entonces, aquí está la entrada donde dice MyEaseword para Android. Desde esta entrada, ustedes tienen ya el enlace directamente para descargarse la aplicación. Se descargan la aplicación a su celular. Una vez que está descargado, solamente le dan clic, pueden entrar y ponen instalar. En algunas ocasiones les va a salir un error cuando en su teléfono está configurado para que no permita instalaciones de aplicaciones extrañas, pero solamente tienen que activar ese permiso y se va a poder instalar la aplicación en su celular. Una vez que se instaló, le dan a abrir. Esta es una de las mejores aplicaciones para estudiar la Biblia en el celular. Ya he subido tutoriales antiguos en el canal, pero esta es la última versión de la aplicación que a ustedes les puede servir mucho. Y más que todo, como dije, en la tienda de Google Play ya no está disponible, entonces hay que buscarlo desde plataformas externas. Entonces, aquí tienen la aplicación donde ustedes pueden ver todas las Biblias, las traducciones que tengo descargadas. Eso ya voy a subir posteriormente a otro tutorial y con los enlaces en mi página web para descargarse diferentes traducciones de la Biblia. También tenemos aquí comentarios. En este caso tengo instalado el comentario William MacDonald, el comentario textual. Tengo diccionarios bíblicos del Strong, Strong en español, un diccionario de la Sotoquinta del Hebreo al Griego. Y esta Biblia tiene muchas cosas muy interesantes que les puede servir. Entonces, ojalá con este video ustedes puedan ya instalar esta aplicación. Y en los siguientes videos voy a, como digo, compartir más recursos para tener más herramientas para nuestro estudio bíblico. Como dije, voy a hacer otros videos más trayéndoles tutoriales de cómo instalar diferentes módulos de traducciones de la Biblia, de comentarios bíblicos o de diccionarios de herramientas que se pueden ampliar más a esta aplicación. Ya tengo videos de estos de hace algunos años en el canal, pero siempre las aplicaciones se actualizan un poco y, como digo, ya no está incluso disponible en la tienda de Google Play. Entonces, les voy a estar compartiendo estos archivos y cómo sacarle provecho a esta aplicación. Bien, gracias por seguir este video, por seguir el canal. Suscríbanse al canal, compartan estos videos, síganme en las redes sociales como Cibersaulo, Facebook, Twitter, Instagram. Ahora estoy en el TikTok también haciendo videos pequeñitos. Bien, y sigan la página web tototeos.com donde tienen muchos recursos también para la edificación de la vida cristiana. Como siempre, les dejo unos dos videítos que les pueden gustar y el enlace para que se suscriban al canal. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.